Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, haremos de las nubes del suelo. Dale, espérame un poco. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo, si tú y yo, tú ya sabes quién. Cuando usted me dice, todavía, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes del suelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, vendemos a los demás, nos olvidamos. No, ya la regañada viene ahora. Está bien, enamorado. Me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo ahora. Calle, calle. La regañada viene ahora cuando salga de la entrevista de mi papá. Oiga, hombre, canta más un pollo a los. Sí, señor, sí, señor. Pero soy la, pero soy la está diciendo que no la han mencionado tanto. Ay, mamá, han dejado aquí esas bobas. Bueno, tenemos el test de los hermanos. El test de los hermanos. Ay, Dios mío. No, el test con tu hermana Gloria. No, ya empezamos mal. ¿Por qué? ¿Se conocerán? ¿O no se conocerán? ¿Él sabrá los intríngulos de su vida? ¿Qué pensará ella? ¿Algún mituperio? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor, Gloria o tú? Ok, bueno, listo. Ay, hermanito, todo. Once meses. Ah, no, se llevan once meses. Once meses. Hay un momento en que casi que tienen la misma edad. No, yo creo que papá en ese momento se le alumbró el bombillo y dijo, tocas tú ya o ya. Y tin tan, pim pam pum. Pum pam pum, ra, pru, pra. Listo. Y ahí hicimos dos. Venga, bacán. ¿Listo, Iván? ¿Listo? Listo, por un carro cero kilómetros. Dale, dale, dale. Por unos carros. ¿Pero es de pilas o es? Ah, pídate de sorprender. Ok. Bueno. ¿Listo? Primera pregunta. Estamos. Gloria está por allá y ella nos va a responder. No, tata, tata, ningún Gloria. La tata. La tata, bueno, ok. ¿La tata mejor? La tata. La tata. La tata López. Primera pregunta, ¿cómo se las llevaban Iván y tú y Gloria cuando eran pequeños? Sí. ¿Cómo era la relación? La verdad. Una relación amor y odio. Amor y odio. Había conflictos, había diferencias, había momentos, pero siempre había mucho amor. ¿Qué diría Gerardo Bedoya de esto? Gerardo no. ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué opinaría de él? Que tal se ponga bravo. Ay, no se pone bravo, él sabe que lo imitamos. ¿Seguro? Hasta yo lo imito. Es un homenaje. Es un homenaje. No, papi, a veces son partidos en los que vos sabes que tenés que ir con toda y si no lo lográs, pues te puedes lesionar, ¿no? Ay, Gerardo. Gerardo, te aprecio, no te vas a hacer algo. No te pongas bravo con él. Vamos a ver qué dijo la tata. ¿Qué dijo la tata? Esa es la primera respuesta. Vamos a ver. La primera pregunta es qué tan cercanos éramos o qué tan bien nos las llevábamos cuando niños. No éramos muy cercanos, no nos las llevábamos muy bien. De hecho peleábamos mucho. Gracias, gracias, fue hermoso. Era tremendo. Pero siempre que lo necesité, siempre que necesité apoyo de él por alguna situación en particular, siempre estuvo ahí, fue un hermano muy protector. Siempre he sido muy protector. Me parece que analizando y hilando delgado, la respuesta es ¡Correcta! La relación era un poco tirante a veces. Pero ya tenemos las llantas. Vamos, vamos, vamos. Faltan los rines. Faltan los rines. Segunda pregunta. ¿Cuál es esa pilatuna de Iván y de la tata, juntos, que recuerdan de infancia? No, hicimos... Esa que no se olvida. Pero esa es la que no se olvida. Hay una, hay una especial, la que siempre cuentan las reuniones. Sí, la que siempre todas las entrevistas han contado. Pues la casa, las reuniones. La que cuadramos antes del programa. Sí, claro. Es que me olvidó. Hasta en citas con Pacheco. ¿Citas con Pacheco? No, con mi hermana, que no hicimos. A ver. Una que vos digas, esta es. Y rápidamente... Juegatela, juegatela. Acuérdate que es por un carro. Acuérdate que estamos en vivo. Es por un carro, es por un carro. Sí, es el rating, ¿no? Sí, papi, mire, Fabi Mendoza, ¿viste? No, ¿en serio, Rin, Rin? Sí. No, pues, creo que cuando me acordar con la tata, a veces cuando veíamos cualquier monedita parqueada, eso viajaba. Chao. No, eso ya. ¿Qué más íbamos a hacer? ¿Ese es lo suyo? Una monedita mal parqueada, cualquier puente, sí. La puerta no llegaba. Para chupar heladito por ahí. Eran cleptómalos, listo. Vamos a ver. Bueno, pues, a nosotros nos encantaba ir de casa en casa, timbrando, saliendo y salir a correr. Tintín Corretín o Tintín Corre Corre, creo que se llamaba. Por supuesto, los vecinos salían a buscarnos, nosotros por ningún lado, pero nosotros veíamos y nos escondíamos viendo cómo la gente trataba de buscarnos. Era un poco maldadoso. Y además mi hermano, adicional a eso, pegaba el chicle en el timbre. ¡Oiga! Y timbraba, y timbraba, y timbraba, y timbraba, por supuesto. La gente pegaba. Esto está tenaz. De las mejores épocas que pasamos él y yo jugando Tintín Corre, Tintín. No, pero él ha cambiado. Hay que decir que él ha cambiado. Oiga, ese vicio. Dime, dime, dime. No, que tenemos que decir que la respuesta es incorrecta. Pero hay una explicación. Ese vicio de la gente que está con uno y siempre, ¿y quién fue? Iván López, hacían el colegio. ¿Quién hizo, Iván? Y uno aquí, quieto. ¿Yo? ¿Pero a qué hora? Tintín Corre, corre. ¿Quién dañó la piscina del club? El niño. No, pero es que el niño no estaba. El niño estaba en el... Bueno, tercera pregunta. Son cuatro solamente, Iván. ¿Por qué a Gloria le dicen la tata? Porque fue, creo que de las primeras palabras que empecé a pronunciar cuando estaba chiquito. Tata, tata. Y tata... ¿La señalabas? La tata. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué dice la tata. Me dicen tata porque mi hermano, cuando era chiquito, no podía decir mi nombre. Entonces para llamarme me decía tata, tata, tata. Y desde ahí todo el mundo me empezó a llamar tata. Entonces es realmente muy raro que alguien me diga gloria. De pronto la gente en el trabajo, en la universidad, de resto todo el mundo siempre me dijo tata. Esa es la razón. Sí. La respuesta es correcta. Y la última, la última, la última. ¿Hay un comodín? Podríamos pensar en un comodín según lo que nos diga el auditor. ¿Qué dice el delegado del equipo de espectáculos? ¿Dónde está él? Juanito es. Última pregunta. Última, última, última. ¿Y las letras? Sí, ahí sí hay un comodín. ¡Las letras! ¡Las letras! ¿Cuál fue la primera traga o novia de Iván? No, hermano, eso es triste. Eso es una historia. No, pero ¿qué pasa? Eso sí es ver... No, no. Cambia la música, Jair. Pone algo ahí más melancólico. Un poquito más melancólico. Con el gato entre la mano. ¿Puedes poner algo de Alejandro Fernández? No, mira, mira. Pone ahí como alcanzar una estrella. Como alcanzar una estrella de Alejandro Fernández rápido. 17 años. Minuto de Dios, Ateneo, Juan Eudes. Era una joya, claramente. Algunos amigos quedaron ahí. Y era... Entonces, en esa época, pues ya uno ya se tomaba por ahí cualquier cosita. La familia. Algo para la cena. Que chirrinche. Venga, no se ponga a llorar, tranquilo. Y entonces, tenía una novia de Cúcuta que se llamaba, o se llama Diana Vargas. Enamorado hasta las medias. ¿Cómo sería? Que yo vivía aquí en... Por Salitre, en la Esperanza con Boyacá. La niña vivía en la 140 con séptimo. Y el niño, como no tenía vehículo, no había pal taxi, en bus. Así, la dejaba en la casa y me devolvía todos los días. Y me agarró ese despecho en diciembre allá. Creo que este man de Alejandro Fernández y yo hubiéramos sido muy grandes amigos porque escuché esa canción. ¿Quién le terminó? ¿Quién le terminó? ¿Quién le terminó? ¿Cuál fue la primera traga o novia de Iván? Diana, indiscutiblemente. Diana de Cúcuta. Todos saben. Pregúntale, pregúntale que la experiencia es muy bonita. Lloró y lloró y lloró por ella, pobrecito. Estuvo muy triste. Pero sí, inolvidable. Diana de Cúcuta. Y lloró, 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 lloró. Me la montan todavía. Todavía con Diana. Hermano, estamos hablando hace casi 20 años y todavía me la montan porque en esa llorada tan brava, yo mordí a toalla de la piedra que tenía. Agarraba esa toalla. ¿Literal? Y mi abuelita te decía, papito nomás, papito nomás, nada. Y otro frase. Tráigame otra toalla. Y otra toalla. No, eso fue tenaz. Otro de los grandes amores de Iván, Nacional. Ah, sí. ¿Desde siempre o por qué? Mi Nacional. Oe, oe, mi Nacional. A mí me gusta con el vida. Y suena, tararararararara. ¿Qué suene? Oh, 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 mi Nacional. ¿Qué suene? Y la otra canción que me encanta es, llegaron los duros. Llegaron los... Yo llego allá y se me empieza a erizar. Ahí está, ¿verdad? Pero métale de volumen a él. Ahí está el volumencito ahí. Iván baila con Mónica Arnaldo. Otra vez me van a poner toda la tristeza y me ponen a bailar. ¡Cárguela, entonces! Ya le encanta. No, te tengo una sorpresa, mejor. ¿Estás listo? Con el respeto a los demás hichas de fútbol, vamos a quedar campeones, los verdes. Un saludo a todos los muchachos. ¿Pero cuál es verde? ¿En qué momento? ¿Pero están en los octavos? ¡Claro! Yo no lo he visto. ¿En los finales? No, no. Venimos, retomemos. Retomemos. Es que no lo estoy jugando en estos días. Sí, sí, sí. Sí, está bien. No, saludo a Aldo, a Mateo Zuribe, a Dairo, a todos. ¿Están listos para la sorpresa que tú tenemos? ¿En serio? Sí, mira, vaya. ¿Quién? Aristi. Hola, Iván López. Te quiero mandar un saludo, un fuerte abrazo. ¡Grande, papá! Muchas gracias por el apoyo de mi hermano. ¡Marí! ¡Calidoso! Es lo mejor del mundo. Y nada, muchas gracias, papito. Bendiciones. ¡Chao!